Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo video de Oldschool en Español. En este video haremos una guía sobre cómo hacer dinero en Runescape. Bien, para este money making no vamos a necesitar ningún alquil, no vamos a necesitar nada de eso. Bien, simplemente vamos a poder llegar acá a Canifis, que podemos llegar acá utilizando el anillo, el Fire Ring, podemos utilizar un teleport acá a la Frankenstein y bajar por acá. Bien, simplemente una house, si ustedes tienen house o van a la casa de alguien, hay un teleport y pueden llegar acá al bar y estamos acá. Bien, entonces nuestro money making lo vamos a hacer acá en esta tienda de ropa. Bien, entonces vamos a mostrarles, vamos a la tienda. ¿Qué vamos a hacer? Si a ustedes les interesa aprender cómo ganar aproximadamente unos 300 a 400 K por hora, bueno, sigue viendo el video. Bien, bien, acá al Barker le vamos a dar Trade y vamos a verificar la ropa amarilla que es las botas, el sombrero y los guantes. Bien, fíjense que todo tiene un costo en esta tienda de 750 fondos. Bien, entonces vamos a buscar en el Granit Chain las yellow botas, fíjense que tiene un valor de 1.157. Vamos a buscar el sombrero. El sombrero tiene un costo de 1.166 y buscamos entonces los guantes. Que tienen un costo de 1.041, bien, entonces podemos ir comprando de 5 en 5. Compramos las 5 botas, los 5 sombreros y los 5 guantes y procedemos a cambiarnos de mundo, bien. Acá teníamos una base, comenzamos con una base de 100 K. Bien, entonces vamos a ver cuánto tenemos. Tenemos 6.620 K. Ya es simplemente por comprar 5 gotas, 5 sombreros y 5 guantes. Esto lo vamos a hacer hasta completar nuestro inventario o la cantidad que nosotros queramos, bien. Nos cambiamos de mundo. Y volvemos a hacer lo mismo, le damos a Trade. Y compramos las mismas 5 botas, 5 sombreros y los 2 guantecitos que es lo que nos alcanza. Entonces, de acá rápidamente podemos banquear porque tenemos el banco acá mismo. No perdemos mucho tiempo banqueando. Entonces, vamos a verificar en un solo inventario. Aquí lo hacemos muy rápido. Tenemos una ganancia de 12.202 Coins aproximadamente. Entonces, con este método sí podemos obtener aproximadamente una ganancia de unos 400 K por hora. Solamente comprando acá en esta tienda, ¿bien? Espero que les haya gustado el video. Eso es todo por esta oportunidad y nos vemos. Chao, chao.